En este procedimiento endoscópico realizado por cirujanos, urológos se utiliza una fuente láser de olmo para vaporizar, pulverizar o fragmentar los cálculos en una duración de 60 minutos aproximadamente. Considerada una intervención mínimamente invasiva y que no realiza ninguna incisión durante todo el proceso, la vía de acceso es netamente endoscópica y la recuperación requiere de unas horas luego que el usuario podrá incorporarse nuevamente a las actividades normales casi en su totalidad. Como parte de la innovación tecnológica del Hospital Vicente Corral Moscoso, un hospital regional que apunta a la especialización y mejora la complejidad de la atención de los pacientes, cuenta hoy con un equipo de litotripsia láser que es de los equipos modernos que se usa ahorita en Europa y en Estados Unidos como la alternativa tecnológica más adecuada para resolver de manera efectiva los cálculos en biurinario, los cálculos renales como se los conoce. Esta nueva tecnología se está aplicando en la mayoría de los países del mundo, ya que el índice de riesgo es menor al 7%. Para acceder a este servicio el usuario será atendido en el área de urología luego de ser referidos desde el primer nivel de atención o área de emergencia. Esta tecnología nos permite obviamente tener la posibilidad de ampliar el tratamiento con 95% de éxito en la extracción de cálculos independiente de la naturaleza o composición que tenga el cálculo y también un poco independiente de la ubicación, tanto cálculos en la vía urinaria baja como en la vía urinaria alta cercanos a la pelvi renal pueden ser resueltos a través de esta tecnología. Con esta adquisición se manejará la más alta tecnología en equipos e instrumental quirúrgico de manera gratuita para la ciudadanía, mientras que en el sector privado estas intervenciones llegarían a costar hasta los 10 mil dólares. Los usuarios podrán reincorporarse a su vida normal casi inmediatamente, evitando tratamientos farmacológicos largos. Países como Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Italia, México, Brasil, entre otros, ya están utilizando esta tecnología. Reportó para Telecuenca, el canal de la ciudad, Mauricio Lupercio.